3-4, Alfa, Tango, 0-1-5, Strong, Barrago, Charly, Delta, My Personal, Lays, Andrés, Alfa, November, Delta, Romeo, Ecosierra, Ysufri, 27, Decimal, 6-7-20, 27, Decimal, 6-7-20, ahí go, many thanks. CQDX, CQDX, 2-9, Division, 2-9, calling CQ. CQ, CQ, CQDX, 1-2, 14 km, 32, 30, 01, Opérateur Rémi, qui lance un appel en mobilité depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQDX, 1-2, 14 km, 32, 30, 01, Opérateur Rémi, qui lance un appel en mobilité depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQ. Depuis le département de la Gironde. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQ. CQ, 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 CQ. Oh, se pierde, hay de l'oraje en el aire A ver, si pierde, hay un buen fin de semana, hombre ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama? Yucou, yo creo que hay un choc en el segundo de dos. Yucou, la sartén es resta intacta. Yucou, con ella y el otro va me servir para más tarde. A la 2000, a la 2000, a la 2000. J'ai mis garros, la gente, conozco. Franchement, me metí. J'étais de mis souvenirs. De mis souvenirs, me metí. C'était 95, 96, 97. 95, 97. Ay, 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 ay. Cápeza, yo sé. Hába, yo sé. En pasado. En Trading, te voy a decir. En 우, en U4. En U2. En U2. En U2. En U4. En U2. En U2. En U2. En U2. En U2. 3.5 años En el caso de la policía, en plus, es el 2ºC. En PGEV, os deseáis una buena jornada y a un placer de vos contactos. En el caso de la policía, en un avión, los riesgos de se rechazar. El 679.5. ¿Qué pasa? Hola, alternativa. Yo, aquí estoy. La compañía. Yo, aquí estoy. El día de la mañana, la tarde, la soirée, la gran... Si yo entiendo, yo respondo. Y yo respondo. Y el señal, no te preocupes para eso, es un destino. Hay un montón de cosas que entendemos. Hay un montón de cosas que necesitan un señal. Hay un señal de 5 con una super radio de 5. Hay un montón de cosas que alguien que viene con un señal de 8. Y una radio dégueulasse. No, 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 no. Ok, escucha el buen chifro. Les amistades. 73.51. 14 charnivoles. 0.33. Sur la ciudad de San Andrés de Pulzac. Te deseo el buen chifro. Y gracias. Bye bye. Y el señor. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. en el 6925 y el 605 porque estamos habiendo de venir de vez en vez con algunos OEM de Bordeaux y eso me tendría todo eso antes de que la Bordeaux yo quería pedir a cuando no queríamos que hiciera un equilibrado porque justamente hemos rotado el 605 porque yo he escuchado desde el WebNDR y veo que en los alentores a poco de frecuencia para no les emmerder, cuando se hace el PSY la moción de las cosas que se sabe es de no ir a la otra bueno, yo vi el 605, dije que hay que pasar por el 605 y es una frecuencia que yo había reparado, bueno, vamos a ir de todas formas las frecuencia son a todo el mundo, si es libre en discutir si las personas llegan o ir, eh si sufrir, se dicen que siguen, si hay que gerar o bien cuando la banda es ocupada monta un kho de mil o dos para evitar el machucado ok, fréren, hay que haber problemas bueno, no, 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 ni en este pero bueno, no, 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 si yo vi el PSY xunas, ¿vos de grados eh? bueno, sí, mi México, todos los veo bien todos los días y hay un placer de rentar si ven a un placer y a muy pronto si volvéis por el triple 5 oh sí, vamos a ir vamos a ir para un poco de compas ¿qué es lo que le jambro es? ¿qué es lo que le jambro es? ¿que es un futuro joven en la radio? bueno, no, no y hay un futuro hay otros estados de los antiguos y los ancianos ¡Gracias! ¡Vamos a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, es un bordeaux de 100 millones! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la punta! ¡Gracias! USY 27615, 27615, 615, 0 is 0, Northern Haran calling CK, on CKX 60th Torrey Tango 0 is 0, starting by on frequency 27.535, 27.535, go ahead. Ah, c'est des secteurs, là, par ici, où ça passe toujours bien. Bon, là, évidemment, il a fallu qu'il n'y ait plus d'appel à ce moment-là. Ça craque, ça craque derrière, c'est orangeux. CKX 60th Torrey Tango, 0, 1, 0, North Haran, go ahead. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!